... Desde el principio de los tiempos, en las altas mesetas andinas, sus primeros habitantes, los aymaras, ya veneraban a los cerros dioses, sagrados huacas, poseedores de riquezas. Bajo el imperio del sol, el inca Huayna Capaj, maravillado por la montaña, la llamó Sumaj Porco, el cerro hermoso, que según la leyenda, explosionó y los testigos atemorizados la llamaron Potoxi. El que estalla la llana. En 1545, el indio Hualpa corría tras una llama extraviada. Al pasar la noche en el cerro, hizo fuego para protegerse del frío. La fogata fundió una veta blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. El cerro rico de Potoxi fue el manantial de la plata de América. Empezaron a llegar toda clase de aventureros. Levantaron al pie de la montaña un cacerío de carácter minero. Hacia el año 1570, el pueblo había crecido desordenadamente. El virrey Francisco de Toledo, artífice de la organización de Potoxi, durante dos años, estableció un sistema eficiente para la explotación de la plata y trazó la urbanización de la ciudad, dividiéndola en dos partes, la española y el barrio de indios. Carlos V otorgó a Potoxi el título de Villa Imperial. Soy el rico Potoxi. Del mundo soy el tesoro. Soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes. También el virrey Toledo estableció la mita forzada, basándose en el antiguo sistema incaico de aporte de trabajo al Inca. Dieciséis provincias desde el Cusco al lago Titicaca y poblaciones del altiplano debían proveer de mano de obra obligatoria. Los caciques indígenas, por arreglo con la corona española, llevaban cada cuatro meses 13.500 mitallos, destinados a las minas de concesionarios españoles y criollos favorecidos por el rey. Como base del nuevo sistema industrial, los españoles crearon 22 lagunas y un conjunto de canales, encauzando el agua a enormes represas para acumular un gran volumen de reserva. En su construcción trabajaron 6.000 indios y se utilizaron 2.000 llamas. España realizó una hazaña de ingeniería, única en su época. Así se formó un río artificial llamado La Ribera, cuyo caudal se sigue utilizando. Este sistema hidráulico ponía en movimiento 132 unidades de molienda e ingenios para recuperación del mineral de plata. Los masos accionados por agua movían una rueda o cárcamo de madera para triturar la roca y realizar otras etapas de refinación. En el mayor auge minero, a mediados del siglo XVII, la actividad de los ingenios se iniciaba en un gran patio. Allí, las llamas descargaban el mineral para su amalgamación por mercurio y posterior fundición. De este complejo industrial minero solo quedan ruinas de 20 ingenios. El más importante es el último de ellos, el más grande, llamado Ingenio del Rey. Era una planta de tratamiento para mineral de baja ley y resumía la mejor tecnología de los siglos XVII y XVIII. En la antigua plaza de mercado Ocatu de Quillacas, en el año 1753, se inició la construcción de uno de los principales monumentos de Potosí, la Real Casa de la Moneda. En su interior se destaca un mascarón que representa al dios Baco, cuya significación en el edificio es aún un misterio. Según los planos de Salvador Villa, se levantó un armonioso conjunto arquitectónico de amplios patios y recintos, construidos en calicanto y ladrillo. Aún se conservan las oficinas para recepción y pesado de barras de plata, los hornos para fundición del metal y la maquinaria para acuñación de monedas selladas. Hacia el año 1620, la producción llegó a 180.000 kilos de plata fina. La espada y la cruz marcharon juntas en el despojo colonial, arrancándole la plata al cerro. Potosí agrupó diferentes sectores sociales del mundo andino y europeo. Aventureros y nobles, capitanes y soldados, frailes y monjas, vicuñas y vascongados, andaluces y castellanos, artesanos mestizos, poderosos caciques, mingados y millares de indios mitallos, todos en busca de fortuna. También fueron traídos desde El Callao o Buenos Aires, esclavos negros. Un enorme conglomerado humano alteró la economía de toda la región andina y aledaña. La plata convertida en piñas, lingotes y monedas selladas, alimentó el poderío del imperio español y del resto de Europa. Los mitallos que fueron llevados a Potosí edificaron sus viviendas en los barrios de indios. Allí estuvieron los canas y canchis del Cusco, los collas y lupacas del lago Titicaca, los pacajes y collanas de La Paz, los quillacas y carangas de Oruro, los chayantas y caracaras de Potosí. Se instalaron también gran cantidad de llanaconas, artesanos y forasteros, con sus familias y animales. Los mitallos fueron la fuerza humana que sustentó la grandiosidad económica y cultural de Potosí. Ellos fueron la base laboral en el desarrollo de la América hispana, colonial y cristiana. Amén. Dios te salve, María, de la necesidad de la zona contigo, por la natura de las mujeres, por los cielos de la clase, los que en paz descanse, de María por su más impicado, con los primeros del Padre. Señor mío, se crea esto, y Dios te salve, por el futuro de los hijos, y Dios te salve, por el futuro de los hijos, y Dios te salve, por el futuro de los padres, y Dios te salve, por el futuro de los padres, Padre nuestro. En la actualidad, los descendientes de los mitallos concurren a misas matinales, como la del Templo de San Martín, que conserva antiguos retablos hornados de pan de oro. La iglesia de San Lorenzo fue construida por los carangas del lago Popó. Fueron artesanos indios quienes realizaron las más importantes obras del barroco mestizo andino. En la portada, introdujeron símbolos míticos, como el sol, la luna, y las sirenas indias del lago. Que reciben el nombre de Gesintu y Amantu. En esta iglesia se encontraba el cuadro de la Virgen de Sabaya, que representa al volcán Sabaya, adorado por los carangas. Vecinos de los carangas eran los quillacas de Oruro, que se asentaron en el barrio de San Sebastián, donde edificaron su iglesia, que se conserva en el estilo original. Construyeron sus primeras viviendas en forma cónica, como las de los chipayas. Este artesonado mudéjar está considerado como uno de los más hermosos en su género. Corresponde al templo de Copacabana. La obra tallada constituye una muestra ejemplar del trabajo de los llanaconas y artesanos potosinos. La iglesia fue construida por los mitallos procedentes del lago Titicaca, en homenaje a su patrona de Copacabana, cuya imagen fuera tallada por el indio Francisco Tito Yupanqui. A los pies del cerro rico en el barrio de los collas de Urco Suyo está el templo de San Benito. Cubierto por nueve monumentales bóvedas se asemeja a una mezquita árabe con sus cúpulas y muros blancos sobre el fondo del cerro. Es una de las obras más originales del virreinato del Perú. En Potosí se desarrolló más que un trasplante hispano, una manifestación cultural propia, independizada y evolucionada, con raíces en los viejos estilos peninsulares para florecer en nuevas formas. En el centro de la ciudad fueron construidas iglesias para los españoles como la de Santo Domingo. Sobria y muy sencilla, de esquema renacentista, fue construida en varias etapas y allí vivió el beato Fray Vicente Bernedo. A dos cuadras de la plaza se edificó la iglesia de San Francisco, reconstruida en el siglo XVIII. Esta obra arquitectónica llamó la atención durante dos décadas por su tipo basilical de tres naves y en su portada una solución de arco trebolado. En el interior se conservan valiosas obras de pintura y escultura. la merced es una de las más completas entre las iglesias mercedarias del virreinato. Su portada tiene una composición de retablos y bella decoración de follaje en piedra. Constituye una transición del clásico al barroco mestizo. Esta torre espadaña a manera de arco de triunfo romano fue construida en 1700 por los religiosos de la compañía de Jesús. La torre está decorada por 32 columnas salomónicas introducidas por primera vez en la arquitectura potosina por obra del indio Sebastián de la Cruz. En Potosí también se desarrolló una propia y peculiar escuela pictórica como lo demuestra el lienzo de la Virgen Cerro. Su principal exponente es el maestro potosino Melchor Pérez de Holguín del cual se conservan valiosos cuadros en iglesias y museos junto a importantes obras de otros autores de la época. El convento de Santa Teresa Monasterio de Monjas Carmelitas se erigió en el año 1685. En su interior transcurrió la vida de muchas mujeres potosinas enclaustradas y dedicadas al estudio de un ambiente de asetismo y contemplación mística. La vida era considerada un breve espacio de tiempo en el cual uno debía prepararse para la muerte. La iglesia y residencia de las religiosas de Santa Mónica cuenta con amplios ambientes y patios interiores de grandes arquerías de estilo renacentista donde la vida monacal quedó como un testimonio de la religiosidad potosina componente fundamental de su historia. Una de las más bellas obras de arquitectura civil es la mansión conocida como la Casa de las Tres Portadas o la Casa de Recogidas que resume en sí todo el desborde del barroco mestizo. Esta fue la Casa de Don Francisco de la Rocha hombre de gran fortuna y que fuera ejecutado acusado de falsificar monedas. Del siglo XVII es la Casa del Conde de Carma sencilla en su portada es el tipo de vivienda vaciada al interior. El millonario minero Don Antonio López de Quiroga habitó esta casona de la cual da testimonio el escudo nobiliario. La mansión de los marqueses de Santa María de Otavi conserva una bella portada compuesta por un arco de medio punto y dos cuerpos. Las columnas salomónicas sostienen símbolos frecuentes del barroco mestizo. En los altos balcones las mujeres repartían sus horas entre el cuidado de los hijos la costura y los rezos atisbando las callejuelas atiborradas de mineros comerciantes y forasteros. Saliendo de la Plaza Mayor se desemboca en callejones y callejas escenario de innumerables batallas entre los ricos vascongados que controlaban el poder y el reparto de la sogue y los vicuñas mineros pobres. La plata levantó templos y palacios monasterios y garitos encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. El censo de 1650 adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes tenía tenía más población que Londres Sevilla Madrid Roma o París varios millones entre mitallos indígenas y esclavos negros tributaron su trabajo y millares ofrendaron su vida en los casi 300 años de explotación minera. Es la trágica paradoja de la gloria de Potosí Los actuales mineros trabajan en yacimientos agotados de estaño y representan sólo un tercio de la población laboral del pasado. Rinden culto al tío de la mina ser maligno que forma parte de la mitología andina y del cual según su creencia depende la suerte o el fracaso de la mina. Potosí tiene un destino minero de casi 450 años. Primero fue la plata luego vino el estaño como un aporte al sistema económico mundial pero la crisis internacional de precios de los minerales ha dejado a Bolivia y a Potosí en especial en una nueva angustia. La esperanza está depositada en mejores días para la patria se aguarda un justo y solidario reconocimiento soy el rico Potosí del mundo soy el tesoro soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes los reyes de los reyes de los reyes de los reyes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!